Las tías de prekínder te queremos seguir acompañando en casa. Bienvenidas y bienvenidos. Hola niños, hola niñas, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Para nuestra clase de hoy vas a necesitar lo siguiente. Buscar un lugar cómodo para que puedas escuchar lo que las tías te vamos a decir. También, pídele a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe durante la actividad. Y por último, debes tener tu cuaderno del tesoro. ¿Lo tienes? Si es así, déjalo preparado sobre la mesa o mueble que tengas cerca. También vas a necesitar lápiz grafito y lápices de colores. ¿Los tienes preparados? Si es así, perfecto. Ahora estamos listos para comenzar. Niños, niñas, ¿recuerdan que esta semana estamos jugando para aprender? Sí, esta semana estamos aprendiendo que jugando en casa también aprendo a conocerme. La clase anterior aprendimos cómo somos físicamente. Eso quiere decir cómo soy por fuera. Si tengo pelo largo o lo tengo corto. Si tengo lunares o tengo peca. ¿Cuántos ojos tengo? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué me hace especial? Sí, yo por ejemplo, soy especial porque soy la única. No hay otra tía Camila, como yo. Ahora debes pensar, ¿qué te hace especial a ti? Vamos a empezar la clase, así que pon mucha atención para que aprendamos hoy. Hola niños, ¿cómo están? Miren, ahora tienen que prestar mucha atención porque vamos a escuchar el abecedario. ¿Se acuerdan cuando lo escucharon con la tía Jim? Sí, ahora lo que vamos a hacer es escuchar y vamos a aprender muy bien y recordar el nombre de cada letra y su sonido. Ahora, presten atención. La A suena A. La B suena B. La C suena C. La D suena D. La E suena E. La F suena F. La G suena J. La H suena J. La I suena I. La J suena J. La K suena J. La L suena L. La M suena M. La N suena N. La Eñ suena N. La O suena O. La B suena D. La Q suena Q. La R suena R. La S suena R. La T suena C. La U suena U. La V suena U. La W suena U. La X suena C. La Y suena J. La Z suena Z. La Z suena Z. ¿Se acuerdan? Pueden volver a repetirlo. Ahora vamos a ver qué nos tiene la tía Cata preparado. No vemos después. ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! ¿Se acuerdan que esta semana hemos hablado de conocernos? Cómo somos físicamente, pelo castaño, pecas y también cómo somos por dentro, nuestros sentimientos. Si soy simpático, enojona, a lo mejor soy tímida. Hoy les traigo un cuento que se llama Tino el cochino. Tino, escuchen con mucha atención. Había una vez un niño llamado Tino, quien solía ser bastante cochino y tenía unas costumbres muy feas. Si Tino veía un dulce en el suelo, lo recogía y ¡Ugh! se lo comía. Pero entonces su madre le gritaba, ¡No Tino! ¡No seas cochino! Si Tino tenía un moco en la nariz, se la hurgaba hasta sacarlo. ¡Ugh! Pero entonces su padre le gritaba, ¡No Tino! ¡No seas cochino! A Tino le gustaba mucho atrapar gusanos y babosas de su pato y jugar con ellos. Pero entonces su hermana Susy le decía, ¡No Tino! ¡No seas cochino! A veces el perro de Tino le lamía la cara, así que él se la lamía también. ¡Ugh! Pero entonces la abuela le decía, ¡No Tino! ¡No seas cochino! Un día Tino se enfermó por comer cosas del suelo y no lavarse las manos. Vino un doctor y a Tino le dijo, ¡Te has enfermado por cochino! Tuvo que tomar muchos remedio y así Tino aprendió que limpio hay que ser. Y ya nunca más nadie le dijo, ¡No Tino! ¡No seas cochino! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y pasará por un zapatito roto porque mañana les cuento otro. ¿Te gustó el cuento de Tino el cochino? Menos mal que aprendió la lección. Ahora, te invito a que busques tu cuaderno del tesoro y dibuja lo que más te gustó del cuento Tino el cochino. Luego, juega a escribir lo que dibujaste y no olvides escribir tu nombre. ¡Mira! ¡Yo también tengo un cuento del tesoro! ¡Este es mío! ¡Y tiene mi nombre! Y yo dibujé a Tino cuando recogió un dulce del suelo y estaba todo sucio. Y escribí, ¡Cuando Tino recogió un dulce del suelo y puse mi nombre! ¡Catalina! ¡Ven! ¡Ustedes también lo pueden hacer! ¡Hazlo con la ayuda de un adulto! ¡Busca tu cuaderno! ¡Chao! ¡Suerte! ¡Nos vemos! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Soy la tía Caro. Hoy día les traje una actividad muy entretenida porque ya hicimos muchas cosas un poquito cansadoras para la mente. Así que vamos a hacer una pausa activa y la tía Miños que va a acompañar atrás vamos a escoger unas tarjetitas y ustedes y yo vamos a hacer el desafío que nos muestran. ¿Ya? ¡Vamos! Ya, tía Miños, saque una tarjetita. A ver, ¿qué dirá? Dice la vaca Pepita que saltes con una patita. Vamos, intentemos, levantamos un pie, acuérdense, una arriba y saltamos. ¡Ah, es súper fácil! ¿Y ustedes lo lograron? Yo sé que sí. ¿Intentamos el segundo desafío? Vamos. A ver, tía Miños, ayúdenme. Vamos a ver, ¿qué dice este? ¡Oh! Este es súper fácil. Dice, el cocodrilo Emiliano dice que levantemos una mano. ¡Nillos! Pero se me olvidó. ¿Cuáles eran las manos? ¡Sí, esa! Levantamos una mano. Solo una. Porque el cocodrilo no dejó una. Hagamos el siguiente desafío. A ver, tía Miños, ayúdame un poquito. Vamos a ver. ¡Chan, chan! ¡Wow! Esto es súper fácil. Dice la cebra Tomás que... ¿Demos un paso hacia atrás? ¡Listo! ¡Qué fácil! ¿Quieren ver otro desafío? Entonces, los dejo invitados para la próxima clase porque vamos a seguir con los desafíos de la tía Janine y yo, la tía Carolina. ¡Chao! ¡Hola, niños! ¡Qué bueno saber que están ahí! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Yo también estoy súper bien. ¿Sabes? Hoy día vamos a aprender a contar las partes de nuestro cuerpo. Mira, en mi carita, igual que en la tuya, tenemos ojos, nariz, boca. Acá tenemos nuestras orejas, ¿cierto? Contemos cuántas partes del cuerpo tenemos en nuestra cara. Mira, los ojos. ¿Cuántos ojos tenemos? Veamos. Contemos. Ayúdame. Tócate tus ojitos, ¿ya? Entonces, uno, dos. ¿Cuántos ojos tenemos? Uno, dos. Dos ojos. Busquemos el número dos. Aquí atrás tengo mis amigos, mira. Busquemos el dos. Uno, dos. Ahí está el número dos. ¿Cuántos ojitos teníamos? Dos ojitos. Muy bien. ¿Y nuestra boca? ¿Cuántas bocas tenemos? Contémosla. Una. Tócate la boca. Una boca. Solo una. Busquemos el número uno. ¿Cuál será? Uno. El primer número que tengo acá, mira. Está al inicio. Es el número uno. Mira. ¿Qué más podemos? ¡La mano! Mira. Yo tengo... ¿Cuántas manos tenemos? Una. Dos. Dos manos. Mira. Pero vamos a contar los dedos de una de nuestras manos, ¿ya? Ayúdame a contar. Empecemos. ¿Cuántos dedos tenemos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco dedos. ¿Cuántos dedos tenemos en nuestra mano? Cinco. Busquemos el número cinco. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está el número cinco. ¿Cuántos dedos tenemos en nuestra mano? Cinco dedos. ¿Y mis orejas? ¿Cuántos dedos tenemos en nuestra mano? Contemos las orejas. Mira. Orejas. Una oreja. Dos orejas. ¿Cuántas orejas tenemos? Dos. Busquemos el dos de nuevo. Uno. Dos. El número dos. Mira. Te propongo algo. Como hace mucho, mucho frío, no te voy a decir que te saques los zapatos y los calcetines ahora. Pero en la noche, cuando te vayas a acostar, dile a la mamá que te ayude a contar cuántos deditos tienes en cada pie. Y me cuentas, ¿ya? Te mando un besito. Chao. Haz clic aquí para suscribirte. ¡Suscríbete! 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 Yo soy única, yo soy único, yo soy única, todos somos únicos, yo soy único, yo soy único, todos somos únicos, soy especial. Para que busques con la ayuda de un adulto el cuaderno del tesoro y realizar un dibujo de lo que más te gustó del cuento, escribiendo o jugando a escribir y coloca tu nombre como autor del trabajo. Recuerda tomarte una foto junto a tu trabajo y enviarla por mail a tu tía del colegio. Un besito y un abrazo, nos vemos la próxima semana. Qué bueno fue juntarnos un ratito para seguir aprendiendo juntos. Un abrazo muy grande y nos vemos en nuestra próxima clase.